¡Suscríbete al canal! Ahora Mood TV, tema que abordaremos más adelante y que sin duda alguna ha sido parte de tu crecimiento, pero bueno, ya estamos yéndonos muy a la actualidad. Quiero regresarme al pasado cuando un jovenzuelo de cuántos años en Pachuca ingresó a la radio. 17 años, 17 años. He estado por cumplir 18 más o menos y sí, fue justo en Pachuca. La verdad es que siempre he dicho que la radio me escogió. Yo no escogía la radio, la radio me escogió y estoy muy agradecido por ello porque yo no era como muchos de nuestros colegas y amigos que desde chavitos agarraban el micrófono y hacían y soñaban con ser locutores. Yo siempre he dicho yo no, yo no, yo quería otra cosa en mi vida. Entonces de repente la vida misma me fue llevando detrás de un micrófono y me enamoré. O sea, la verdad es que ha sido un amor que me ha durado durante 17 años y es maravilloso porque he aprendido. Y por supuesto, como cualquier otro amor, ¿no? Ha habido tristezas, decepciones, necesidades, urgencias, decisiones fuertes, de todo un poco. Pero sí, fue justo allá en Pachuca donde comencé a trabajar como locutor en cabina en una estación que se llamaba Él y Ella. Ok. Era un concepto de música en español, medio romántico el asunto y ahí empecé. Oye, y aparte, curioso, porque después de eso, si no me equivoco, te fuiste directamente a Aguascalientes. Sí, trabajé un año en Pachuca. Ese año la verdad es que estuvo padre, crecí mucho, me dieron la oportunidad para desarrollarme. A la par, fíjate, estuvo padre para mí porque me gusta mucho el fútbol. Entonces en esa época me dieron la oportunidad para ir a las transmisiones de fútbol de Pachuca y estaba a nivel de campo con las entrevistas a los jugadores y todo el rollo. Entonces imagínate a un chavito de esa edad. Me acuerdo perfecto entrevistando en aquel entonces a Cuauhtémoc Blanco, al Conejo Pérez, al Loco Abreu, a varios. Y me acuerdo que los entrevistaba y yo temblaba porque decía, qué nervios, soy su fan y no le puedo decir que soy su fan y no le puedo pedir una foto porque no me quiero mostrar como fan. Ahora estoy de este lado y tengo que ser todo profesional. Oye, pero estabas combinando el lado romántico de este, este, pues vamos a decir territorio tan sagrado para muchos locutores en cabina, pero también estabas tocando estos temas de narración deportiva o de periodista deportivo y lo estabas combinando. Esto, aparte fue tu inicio entrando a la radio. Sí, sí, sí. O sea, imagínate, yo empiezo en la radio y obviamente me quería comer el mundo, ¿no? Después de un mes de darme cuenta que me gustó todo este rollo de hablar detrás del micrófono y demás, le pido autorización a mi jefe de que me deje estar en las transmisiones, ¿no? Y me dice, a ver, no se me apresure. Tranquilo, sí lo va a hacer, pero en su momento, ¿no? Y la verdad es que no pasó mucho tiempo cuando me dio la oportunidad y me dijo, ok, acompáñelos, ¿no? Acompañe al equipo que va de cronistas, observe cómo lo hacen, cómo trabajan. Y algún día faltó alguien en cancha, ¿no? Entonces me dijeron, vas, ¿no? Ya habías alzado tú la mano. Claro, ya estaba, cada domingo me iba a los partidos y estaba ahí en las transmisiones, observaba, jalaba los cables, conectaba y todo el asunto. Y de repente cuando surgió la oportunidad, pues ya estaba ahí. Entonces, pues vas, vas a nivel de cancha, ¿no? Entonces, estábamos dos colegas ahí a nivel de cancha y él fue el que prácticamente me enseñó toda esta parte de periodismo deportivo, ¿no? Cómo hacer la investigación, cómo checar las alineaciones, cómo acercarnos, cómo llevar el minuto a minuto y todo el asunto, ¿no? A nivel de cancha. Y era maravilloso porque de lunes a sábado estaba en cabina, tenía tres horas en la mañana, tres horas en la tarde, una hora de grabación. Ok. Y el domingo me iba a los partidos de fútbol. Entonces, fue maravilloso porque aparte, lo increíble de todo fue que, como Cenicienta, ¿no? La primera temporada que estoy, Pachuca es campeón. ¡Órale, qué padre! El poder vivir las finales ahí, el estar con la euforia de la gente en la cancha fue... Oye, y una espinita que años más tarde en la Ciudad de México, pues te la quieres sacar y pues empiezas a estudiar periodismo deportivo. Pero vuelvo a lo mismo, me estoy adelantando mucho. Después de Pachuca, llegas a la ciudad de Aguascalientes. En Pachuca estoy un año muy intenso porque me dedico al 100% a trabajar en la radio, a estar en la radio. Terminaba mi horario matutino de tres horas de nueve a doce del día y me pasaba a la cabina de al lado, ¿no? Y estaba ahí con alguno de mis compañeros, señor de toda la vida como locutor, y a observar cómo trabajaba, cómo hablaba, cómo presentaba, cómo hacía su chamba, ¿no? Se iba y me pasaba a la siguiente cabina, que era la grupera. Entonces, ahí también observaba, platicaba, ponía atención y todo, tomando clases, ¿no? O sea, el tema para mí era meterme y aprovechar al 100% del día. Y fue un año muy intenso, de ahí me voy a Aguascalientes y a tocar puerta a Aguascalientes. Entonces, me abren, me dan una oportunidad allá en Aguascalientes, en una empresa, y a la par empiezo a trabajar en una estación popera y en una estación grupera. Ok. Porque tenía que cubrir cuatro horas al día. Entonces, me dicen, bueno, en esta estación popera no hay más que dos horas libres, y en la estación grupera hay otras dos horas libres. Como son de la misma empresa, pues trabajas dos horas aquí, sales de la cabina y te vas a la grupera, ¿no? Jamás en la vida había estado en una grupera como locutor. Divertido, supongo yo. Sí, pero también esta parte de... En ese momento me acuerdo yo decía, imagínate, no sabía quién era intocable, ¿no? Una agrupación que para muchos puede ser algo tan básico y decir como que no sabes. Yo en esa época no conocía intocable. Y empecé a escuchar a la música, empecé a investigar, a preguntar otra vez, ¿no? A observar a mis compañeros que ya tenían muchos años en el medio, en esa estación, y a empaparme. No estuve mucho tiempo en esa empresa, fueron como cuatro meses, y después migro a otra empresa en Aguascalientes, que es donde coincidimos tú y yo. Y prácticamente pues fue el... Pues yo siempre he considerado a esta empresa, Radio Grupo, en Aguascalientes como mi universidad dentro de la locución, ¿no? Porque fue una preparación muy intensiva también, gente muy profesional, que me fueron guiando, ¿no? Para ir desarrollando todas las herramientas que se me presentaron. Y fíjate, tocas un punto importante porque en el programa anterior con Ricardo Correa platicaba, oye, pues es que hubo un semillero en Aguascalientes que de repente había mucha gente trabajando en locución comercial en la Ciudad de México y decían, oye, pues ¿qué están haciendo en Aguascalientes? Y ahí va la respuesta. En realidad, en aquel entonces, el director operativo, Alejandro Camarillo, tenía una exigencia pues bastante ruda, que le mandamos un saludo. Alejandro Camarillo. Sí, cómo no. Alex, la verdad es que esta parte de profesionalismo, de intensidad, de exigencia consigo mismo, pues la compartía también con nosotros, ¿no? Y con nosotros me refiero a todo aquel que estaba abierto a. Sí, claro. O sea, porque también decía, si tú no quieres, pues no aprendas y ya, ¿no? Él exigía, sí, porque era profesional de su medio. Y eso, muchos, la verdad es que al final, pues por eso estamos donde estamos, ¿no? Lo agradecemos, claro. Muchos en la Ciudad de México, otros en Estados Unidos también, de todo ese grupo que coincidimos en Aguascalientes. Y que, vamos a decir, permeó esta educación o este liderazgo por generaciones posteriores. Totalmente. Y digo, no digo que ahorita ya no siga manteniéndose esa calidad, pero sí se marcó mucho un antes y un después. Y justo esa es como la respuesta a por qué gente de Aguascalientes estamos en la Ciudad de México trabajando como voiceover, artistas de la voz, sobre todo muy metidos en la parte radiofónica y comercial, publicitaria. Que es tu caso. De hecho, a Ericsson lo habrán escuchado mucho el sexenio pasado. Estuviste prácticamente sonando radio, cine, televisión todo el tiempo. Fuiste la voz de gobierno federal. Y de, o sea, no nada más de gobierno federal, de muchas otras campañas publicitarias, pero evidentemente sigues manteniéndote y sigue habiendo como una necesidad de seguir creciendo. Y de ahí surge Mood TV, que también ya me estoy adelantando. Pero este proceso de tener tu propio estudio, de atender a tus clientes, de seguirte preparando, te lleva a ser un profesional y a reflejarse en el trabajo que tienes día con día. Por supuesto. La verdad es que este proceso de combinar, la gente que está en el medio, de repente se clava mucho en ser locutor de cabina, ¿no? Y ahí se queda. Y hay personas que se clavan en el mundo de la locución comercial y ahí se quedan y está bien. Y hay personas que se quedan en el doblaje y está bien. Hay personas que hacen las tres cosas y es maravilloso y admirable. Hay personas que combinan dos de estas tres, ¿no? Pero el tema es que, por ejemplo, a mí se me dio la oportunidad, la facilidad y también lo fui desarrollando de esa manera, el combinar la locución comercial y la locución de cabina. Entonces fue maravilloso ir desarrollándome en ese mundo porque me fue abriendo las puertas, me fue dando las herramientas para la cabina para migrar y hacer, ser cada vez más profesional en el mundo de la locución comercial. Y posteriormente prepararme para involucrarme un poco en el doblaje, ¿no? La actuación de doblaje es otro mundo donde hay que empezar, hay que capacitarse, porque no tiene nada que ver la locución con la actuación de doblaje, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes que la gente dice, bueno, pues es que si ya estás ahí, ¿por qué no? Claro, parte del principio de ser actor. Claro. Y también un poco estar detrás de un micrófono te hace ser intérprete y tienes que involucrar también ciertos skills, ciertas habilidades de actuación. Y por eso son disciplinas diferentes, pero a final de cuentas cada una tiene una preparación que si alguna vez piensas que están compartiendo ciertas cositas con la voz, sí lo hace, pero cada una tiene una preparación pues muy específica. Totalmente. Sí, y obviamente cuando estoy en Aguascalientes fue como, les digo, como esta escuela, ¿no? Como esta universidad, como esta preparación y posteriormente el venirme a México hace ya nueve años fue pues otra vez, ¿no? El desarrollarme, el crecer, el tocar puertas, el empezar a trabajar en radio y mi inicio aquí en la Ciudad de México fue más en locución comercial. Después de un año más o menos me invitan a trabajar en amor y empecé a compaginar otra vez la locución comercial con la locución de cabina. Y padrísimo, la verdad es que estuvo increíble. Los últimos siete años fueron de esa manera, los estuve desarrollando así, con ese profesionalismo, con esas ganas, con esa intensidad, conociendo, desarrollando, involucrándome en las campañas. Porque obviamente es diferente el hacer locución comercial en provincia, en Aguascalientes, en Pachuca, porque son campañas locales, ¿no? Son clientes locales, son marcas ahí que quedan para provincia nada más. Y el llegar a México nos da, o me dio la oportunidad, de empezar a llegar y permear con mi voz marcas que llegan a todos lados, ¿no? Claro, sí, es muy diferente la comunicación local, la comunicación maxila. Sí, claro, son diferentes cosas. Pero a final de cuentas ha sido un camino de preparación continua. No han sido eventos fortuitos de, ah, ya estaba aquí, me tocó la oportunidad. Dicen que la suerte es la combinación de la preparación con el momento exacto y otros elementos, pero a final de cuentas sí ha habido una preparación que si bien no se exhibe todo el tiempo o la gente no tiene acceso a ver dónde te has preparado, pero ha habido siempre este interés de seguir mejorando. Por eso estudiaste también aquí en la Escuela de Periodismo, ¿cómo se llama esa escuela? Raúl del Campo. Ahí empiezas a estudiar periodismo y periodismo deportivo, que era esta espinita que no te habías sacado desde Pachuca. Sí, caray, la verdad es que fue algo maravilloso. Obviamente el aprendizaje o el conocimiento y esta preparación, siempre he dicho que hay gente que dice, pero es que no tengo dinero para pagar la escuela. Y es válido, ¿no? Hay gente que está en otras circunstancias. Sin embargo, todos tenemos la oportunidad de ser autodidactas. Eso siempre lo he dicho. Todos tenemos la oportunidad de ser autodidactas. Entonces, por ejemplo, si la gente que nos está viendo ahí dice, yo quiero estudiar y ser cronista deportivo, pero no tengo para pagar la escuela, pues es tan sencillo. Si estás viendo el fútbol, quítale el audio al fútbol y empieza a narrar el partido. Empieza a narrar. ¿Estás viendo el box? Quítale el audio y empieza a narrar lo que estás viendo. Empieza a describir y equivócate y pérdele el miedo y de esa manera vas a irte preparando también. Es un excelente inicio. Es autodidacta, claro. Y en algún momento necesitarás ciertas bases teóricas y demás para poder complementarlo. Y darás ese brinco para ir puliéndote y generar este profesionalismo que debes de sí o sí de tener. O sea, la preparación con la gente profesional es un elemento básico en cualquier disciplina. Te dediques a lo que te dediques. O sea, no me imagino a un médico que por más que lee, pero si no va a la escuela, pues no va a poder ejecutar lo que está haciendo. Es lo mismo en esto. Sí hay que ser autodidacta, pero también hay que acercarse con los profesionales y los colegios y todo lo que sea necesario para prepararse. Entonces llego al colegio, a esta escuela de Raúl del Campo y descubro ciertas habilidades que digo, ¡ah, caray! Como que el box también me gusta. Como que ese gancho que entra. Y digo, ¡ah, caray! La voz. Y empiezo a descubrir ciertas facetas que no conocía en mí. Y que de repente dije, ¿por qué no? Y todavía lo he dejado en esa pausa, sinceramente. No me he atrevido a explotarlo al 100% por otros proyectos que han surgido, pero sí, estoy en esa faceta en la que digo, el deporte sí o sí lo quiero desarrollar. El box, el fútbol, es algo que me llama mucho la atención. Y bueno, también parte de esto ha venido a desencadenar que tengas tus propios espacios de trabajo. Claro. Si bien estar en radio te da acceso a ciertos elementos, micrófonos, cabinas y demás, hay una necesidad de atender a los clientes de forma rápida, de forma profesional. Tienes tu estudio. Pero aparte, a la par dijiste, ¿no? Yo tengo que desarrollar estas facetas que a lo mejor no puedo yo solito. Y en eso, pues bueno, empieza a agrupar gente. Y surge un proyecto muy padre que se llama Mood TV. Exacto. Y fíjate que, obviamente, con el paso de los años, desde que empezamos en Pachuca, a donde vamos hoy en día, la tecnología ha avanzado infinidad. Este programa, por ejemplo, que estás haciendo, es algo que cuando yo empecé en el medio, no existía. No existían las herramientas, ni la tecnología, ni el avance que existe hoy en día. Entonces, justo dije, bueno, si ya estoy en el medio, si estoy desarrollándolo, ¿por qué no crear también mi propia plataforma en la cual, lo acabas de decir muy bien, ¿no? Invitemos a ciertas personas donde desarrollemos contenidos. Y esto es Mood TV. Mood TV es una plataforma donde vivimos en Facebook, pero de ahí generamos todo el tráfico hacia las diferentes redes sociales, ¿no? Todas, como podcast, como video e imagen. Y es justo en este estudio donde estamos, emulando un estudio o una cabina de radio, que es de donde nazco, pero integrando este elemento visual, ¿no? Te mencionaba antes de la entrevista que me gusta mucho la radio por el anonimato, que es únicamente la voz. Pero al ya tener las redes sociales, se involucra la visibilidad. Entonces, la gente ya no nada más quiere escuchar, quiere ver a la persona que hace, cómo lo hace. Y justamente Mood TV es eso. Actualmente tenemos 18 programas a la semana en la plataforma. Nos pueden ver también en el canal, en la página de internet, www.moodtv.com y seguirnos, ¿no? Desarrollamos contenido diverso, de espectáculos, nutrición, medicina, literatura, música, de todo un poco. Entonces, es muy padre porque nos da la oportunidad de estar en contacto inmediato con la gente que te sigue en el día a día, con esa persona, con esa mujer que está trabajando, que mientras está, literal, ¿eh? Mientras están ahí en la computadora, se ponen el audífono para estar escuchando porque están escribiendo. Entonces, eso es algo maravilloso porque nos permiten acompañarles en su día a día. Y es, para mí, es la esencia de la comunicación, ¿no? El acompañarles, el acompañarles con una sonrisa, el acompañarles con información, el acompañarles con lo que necesitan. Y con esta respuesta inmediata, de que te pueden mandar el mensaje y decir, oye, te estoy viendo, mándame saludos, o yo pienso esto, me pasó aquello, y es esta comunicación instantánea. Y eso es algo maravilloso que hoy nos da la tecnología. Sí, la verdad es que hemos avanzado a pasos agigantados. O sea, simplemente la transición análogo digital que nos tocó a nosotros y ver lo que estamos viviendo hoy en día, pues son dos mundos totalmente diferentes. Pero justamente estabas hablando de esta inquietud por hacer más cosas. Dejas hace no mucho la estación que por muchos años fue, pues, tu casa nocturna todos los días que fue amor. Estuviste mucho tiempo en nacir, pero lo dejas no por no querer, sino porque justamente esta plataforma te está llevando a, pues, prácticamente a acaparar todo tu tiempo. Totalmente. Fíjate que, y sí, o sea, fueron siete años que trabajé en Amor todas las noches ahí. Muchas gracias a la empresa, gracias a toda la gente que me seguí en el día a día o en la noche a noche. Y fue maravilloso, fue maravilloso. Sin embargo, tal cual, llegó un punto en mi camino que dije, a ver, es momento de apostar a este proyecto personal y al 100%. Entonces dije, pues, sí, lo tengo que hacer. Tengo que generar... Pues, no es un sacrificio. Sí es una decisión fuerte, por supuesto, el dejar un medio, el dejar un trabajo. Pero no es un sacrificio porque cuando vas en búsqueda de un sueño, cuando confías en ello, pues, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Claro. O sea, entonces, no, no es que sea... Si es sacrificio, pues, lo tienes que hacer. Yo no lo veo como sacrificio, sino es algo, es un paso que tenía que dar. Creo en este proyecto, ¿no? Entonces, al creer en un proyecto, yo soy un apasionado, entonces, no puedo estar a medias tintas. O estoy al 100 o no estoy. Claro, haz las cosas bien o vete a casa. Claro, y estar ahí 50-50, yo dije, pues, no, ni se lo merece la empresa donde estoy trabajando, ni se lo merece el proyecto que estoy iniciando. Entonces, muchas gracias a la empresa. Terminamos ahí la relación laboral hace un mes. Y ahora, de lleno aquí en Mood TV, es maravilloso porque la responsabilidad que implica, ¿no? El estar al tanto de los contenidos, el generar el acercamiento también comercial con las marcas, el buscar generar también este tráfico, el generar un contenido que muchas veces pretendemos hacer y que no sabemos por dónde, ¿no? Y que vamos ahí probando a prueba y error y vas desarrollando y descubriendo qué es lo que quiere la gente ahora. Ahí estamos. Entonces, para mí es algo maravilloso tener el contacto ahora, no nada más la voz, sino vernos y decir, mucho gusto, yo soy Erickson Espitia, bienvenidos, este es su espacio a través de Mood TV o a través del espacio que sea, ¿no? No tengo hoy en día un programa en Mood TV. Justamente era lo que te iba a preguntar. Y a través de toda esta plataforma, creo que la espinita sigue adentro y a lo mejor algún programa de índole deportiva o algo por el estilo tendrás que tenerlo. Seguro lo tendré. Sin embargo, ¿sabes qué? En este momento, como estamos creciendo, estamos apenas gestándonos como tal, como medio, en lugar de estar detrás del micrófono en este momento, estoy detrás del escritorio tratando de hacer todas las alianzas necesarias, comerciales, atrayendo a nuevos conductores para generar más contenidos, buscando esta preparación y crecimiento con todos los conductores que tenemos en el canal, porque obviamente cada día estamos creciendo y aprendiendo todos en diferentes áreas. Entonces, eso es maravilloso. Pero déjenme que ya me estabilice un poco más y seguro voy a estar detrás del micrófono. Eso es maravilloso porque cualquier día, en cualquier hora, tenemos la oportunidad de prender la cámara, de subirnos a la red y de decir, aquí estamos. Entonces, esa es la maravilla también que hoy tenemos. Seguramente, próximamente, noticias de Ericsson Spitia para que la gente que lo extrañe en radio, pues bueno, ahora mude también un poco de su espacio para Mood TV. Y seguramente en el Facebook vas a estar anunciando fechas, programas y demás. Sí, sí, sí. En todas las plataformas sociales que tengan o que existen, aparezco como Ericsson Spitia, me pueden seguir, buscar ahí. Y fíjate que también los podcasts, ¿no? O sea, todos estos programas que hacemos, para aquella gente todavía que sigue disfrutando únicamente la voz, pues todos los contenidos los subimos también a las plataformas de podcast, Spotify, Apple y demás, para que nos escuchen ahí. O que simple y sencillamente que mientras van en el tráfico puedan seguir escuchándonos y sepan de lo que estamos haciendo. Y los contenidos y todo. Así que el tema para mí va a ser siempre saber que aquí estoy, que nunca me he ido, nunca me iré. Es un medio que amo, que defenderé, que siempre buscaré esta parte profesional, que las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros, pues que también se tienen que ir preparando, que también sepan que tienen que comprometerse con el medio y con ellos mismos, con la sociedad, con el mensaje que están dando, porque es un gran compromiso estar detrás del micrófono. Totalmente. Repercute, si eres locutor o si quieres ser locutor comercial, repercute todo lo que piensas y lo que dices detrás del micrófono. Si quieres ser locutor comercial, por supuesto que repercute tu profesionalismo cuando te presentas con un cliente, ¿no? O cuando respondes a las indicaciones del mismo, que tengas la versatilidad para poder acatar las instrucciones y poder llevarlo a cabo, ¿no? Claro, el entendimiento, la comunicación, la comunicación siempre es ida y vuelta. Claro. Y en el doblaje también, que es otro mundo donde se tiene que preparar uno de mayor intensidad, con bases actorales, es otro mundo. Entonces, la verdad es que sí es toda la gente que viene detrás de nosotros. Yo siempre he dicho, las puertas las tienen abiertas al medio donde yo esté trabajando. Sin embargo, tienen que demostrar siempre profesionalismo para quedarse. Si no, el medio es tan maravilloso, es tan maravilloso también que quien no se compromete, solito se va quedando en el trayecto. Entonces, quien se quiera quedar y quiera, decía alguna vez, fíjate, uno de mis jefes, no gana el que llega, gana el último que se va. Ok. El último que se va es el que gana. O sea, y yo decía, guau, qué maravilla. Esa frase me encantaba porque alguna vez coincidí en un aeropuerto con Don Pepe Labat y nos quedamos platicando horas y horas, ¿no? Porque perdimos un vuelo. No lo conocía, pero de repente, esa anécdota está increíble, de repente, en Costa Rica, en el aeropuerto de Costa Rica, sentado ahí, tratando de ponerme los audífonos para escuchar música, oigo una voz. Dije, ¿a qué hará eso? La voz. No lo conozco. Claro, dije, es Dios. Me quito los audífonos, me estiro un poquito y dije, es Pepe Labat. No lo conocía, en ese momento yo no lo conocía en persona, sabía de él, por supuesto, ¿no? Y dije, bueno, con pena y todo me voy a acercar con él y lo voy a saludar. Buenas noches, Pepe Labat. ¿Cómo está, jovencito? Sí, buenas noches. Oiga, soy su fan y bueno, la esposa hizo una cara y ya valió, ¿no? Porque justo les interrumpí la lectura. A lo que voy es, es justo, ¿no? Platicando con Pepe Labat ese día, platicábamos tantas anécdotas y era un asunto de profesionalismo, de saber que hay que perseverar. Claro que hay muchas puertas que se te van a cerrar, claro, claro que hay momentos en los que te vas a equivocar, por supuesto. Claro que si eres locutor comercial o de cabina o de donde sea, el tema es que siempre vas a tener algún problema, que te vas a equivocar, que vas a empezar desde abajo, como todo, pero de lo que se trata es de ir avanzando, ir sumando, ir mejorando y que después con el paso de los años voltees y digas, joven, ya llevo en estos 60 años, joven, ya llevo en estos tantos años, ¿no? Y empecé así y me equivoqué y me decían que no podía y me decían y que vayas demostrándote a ti mismo porque no es una competencia con los demás, es una competencia contigo mismo para ir, irte sabiendo mejor que ayer. Si hoy llegaste aquí, pues no significa que ya esa es la punta, ¿no? Sino vas más arriba todavía. Justamente, persistir, resistir y en esta persistencia y resistencia la preparación es fundamental. Y nunca desistir, dice. Exactamente. Sí, por supuesto, o sea, es prepararte, es saber que no hay un límite y que cuando llegues a la cumbre de tu montaña vas a descubrir que hay una montaña más grande todavía. Entonces, es seguir avanzando, 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 porque cualquiera podría decir, es que el día que grabe una campaña nacional, ese día, wow, ya. Pues no, la vas a grabar, pero no es todo. Van a surgir nuevos retos. Entonces, vas a decir, bueno, el día que conserve una marca durante un año, wow, podrás pasar un año, dos años, tres años, pero te darás cuenta que ninguna marca es tuya. Y sobre todo que no te define, o sea, por ejemplo, ahorita yo mencioné que has sido voz de diferentes marcas y las quieres mencionar no hay ningún problema, pero fuiste voz de un gobierno y eso generalmente puede volverse un estigma para bien o para mal, pero ni te pertenece ni te define, simplemente es un trabajo que profesionalmente debes de realizar y que en el momento en el que deja de ser ese trabajo es como cualquier otro, buscas y compartes con otros proyectos y como te digo, no te define ni eso va a marcar como tal una carrera. Sí, totalmente, aprendes a entrar y salir, o sea, eres la voz de tal marca, entras y eres la voz de esa marca, terminas de grabar, das un pasito atrás y sigues siendo tú como ser humano, o sea, yo soy Erickson Spittia, una persona común y corriente en la que llegas y generas su trabajo profesional y listo, pero no soy esa marca, imagínate si fuéramos así, ¿no? Sí, claro, no se puede y justamente digo, lo digo por anécdotas que se cuentan que no me constan pero gente que se adueña de un personaje, que se adueña de una marca y desgraciadamente se definen a sí mismos a través de eso y cuando no lo tienen imagínate cómo se desmoralizan, cómo se deshacen, entonces justamente lo defines muy bien, entrar y salir porque es un trabajo, es una profesión que te tienes que estar preparando no nada más física, emocionalmente, psicológicamente, justo para no quedarte con estos traumas y para poder diversificarte porque si bien si te define una sola marca pues a lo mejor si llegan marcas que pudieras hacer y de repente te define esa marca pues tú solo te estás cerrando la puerta. Y eso no nada más es para nosotros en el mundo de la locución, o sea, en el mundo normal, o sea, en el día a día de la gente que está trabajando en una oficina, en algún negocio que lleva tal vez toda la vida trabajando en esa empresa y de repente le dicen gracias y que dicen y ahora qué voy a hacer si toda mi vida he trabajado en este lugar. Justo lo que acabas de mencionar aplica en todas las áreas laborales, ¿no? Porque no eres ese trabajo, o sea, tú eres una persona que tiene la capacidad de desarrollarte, de aprender, de reaprender cuantas veces quieras, de integrar nuevos conceptos y de seguir evolucionando y de decir por supuesto que duele después de que trabajé en esta empresa y le dediqué mi vida 40 años a esta empresa y me dijeron gracias. Sí, pero ahora tienes experiencia de 40 años y no eres esa empresa, tú eres una persona que tiene la capacidad para reaprender y decir ahora hacia dónde quiero moverme, ¿no? Entonces eso es maravilloso porque es un reaprendizaje constante. Me gusta mucho la locución porque es eso, tienes la oportunidad de entrar y de salir, de aprender en cada momento. Conoces a los creativos, conoces a la gente, a los guionistas, conoces a los ingenieros de audio, conoces a los clientes y te vas empapando de todo el mundo y dices qué maravilla porque estoy aprendiendo de todo un poco. Yo les dejo un poco de mí pero también me llevo un poco de cada uno, ¿no? Entonces nos vamos construyendo. Y la muestra está aquí en Mood TV. Ya estamos, bueno, ya hemos visto un poco de Mood TV en imágenes durante la entrevista y justamente ese aprendizaje te has rodeado de ingenieros, de amigos que saben incluso más de tecnicismos y cosas muy específicas justamente para que este espacio de trabajo pues tenga la mejor calidad y pues que puedas tener contenidos justamente de calidad para el público. Por supuesto porque insisto al final de eso se trata, ¿no? Si te vas a meter a este medio tienes que pensar que vas a ser profesional al 100% y el ser profesional no nada más es de decirlo. Es más, ni siquiera se tiene que decir. Lo ves, lo proyecta la persona, lo vive, lo emana. Entonces no hay necesidad de decir yo soy un profesional. No, absolutamente no. Lo ve, la gente lo ve, lo escucha, se da cuenta del profesionalismo con las transmisiones, con todo. Y por supuesto nosotros tratamos de estar a esa altura. Siempre vamos a querer más porque obviamente la gente que nos ve, la gente que quiere consumir algún producto merece siempre lo mejor. Merece el mejor trato, merece la mejor comunicación, merece los mejores creativos, merece las mejores voces, merece los mejores conductores, merece lo mejor, la mejor acústica, aunque la gente diga, pues eso a mí no me interesa o no me doy cuenta. En el resultado final se nota. Pero claro, pero cuando falla el audio, ahí todo el mundo dice, ah, ¿qué pasó? Si no fallan las cosas, todo se ve lindo y nadie agradece a nadie, ¿no? Pero nadie sabe todo lo que hay detrás de, que está el ingeniero, que está el creativo, que está, todo el mundo, hay un ejército detrás de, no nada más es la voz que sale y que anuncia, si no hay todo un ejército detrás para soportar eso. Entonces, y cuando falla alguna de esas situaciones es donde viene el asunto, ¿no? Siempre hago la analogía con el tema de los relevos. Uno, como locutor, los relevos de 400, ¿no? Uno corre 100 metros y tienes que correrlo más rápido y profesionalmente, ¿no? Y le das la estafeta al otro, porque sabes que tu chamba, su chamba depende de la tuya y es esta cadenita, ¿no? Entonces, tú dices, ya cumplí con mi chamba, ahí está. Y el ingeniero, ¿qué hace ahora? Pues le mete mano, ¿no? Y hace y cumple y genera y esto. Entonces, entre más profesional sea uno, entre más rápido termines tu trabajo, ¿eso qué implica? Vas a afectar a los demás, vas a influir en los demás. En lugar de que sea una sesión de 3, 4, 5 horas, dices, este cuate grabó en 10, 15 minutos, entendió el mensaje, cómo lo queríamos, dio las indicaciones, pum, transmitimos, se acabó. Totalmente, me lleva a la frase que a lo mejor ya la has leído, trabaja en silencio y deja que tu éxito sea el que haga todo el ruido del mundo. Justamente creo que va encaminado a eso y de verdad, mucho éxito en esta plataforma Mood TV. Gracias. Toda la información está en la descripción y demás para que también sigan el canal, está apareciendo también en pantalla y de verdad, todo el éxito del mundo, un gusto, digo, de verdad es que nos podríamos quedar platicando horas y horas sobre anécdotas que compartimos en la misma empresa de radio, sobre amigos que tenemos en común que de verdad se ha formado, se escucha tonto, pero sí es cierto, se ha formado como una familia de amigos bastante padre, pero bueno, ya será en otra ocasión que a lo mejor nos reunamos más y podamos hacer un programa especial ahí con toda la banda hidrochilenga que bueno, muchos nos ubican así que tu corazón creo que más que estar en Pachuca está en Aguascalientes porque te consideras más hidrocálido que en Pachuca. Sí, me considero hidrocálido siempre que digo de dónde soy o de dónde vengo de Aguascalientes, así que sí, soy hidrocálido. Muchas gracias Pimi. Gracias a ti Erickson. Esta es tu casa, muchas gracias por el espacio, mucho éxito también en tu carrera profesional. Gracias. Todo el crecimiento que has tenido es maravilloso porque literal me tocó conocerte desde que empezaste y ver, ser testigo de primera mano de todo este crecimiento que has tenido de el tomar la decisión también de venirte a México, así que algún día vamos a invertir los papeles para que él sea el que nos cuente toda esta historia y sea el entrevistado de su propio espacio. Yo encantado hermano, de verdad, muchísimas gracias y te digo, ya será en otra ocasión cuando podamos reunirnos con más amigos y también platicar de estas anécdotas ya un poco con menos de formalidad, pero pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Al contrario. Esta fue otra emisión de Show Me Your Booth, gracias por su atención y pues bueno, en el siguiente episodio otro profesional de la voz, otro artista de la voz y en esta ocasión pues tuvimos la oportunidad de conocer solo un poco, de verdad, solo un poco de la carrera de Erickson Spitea. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.